¿Alguien sabe lo que es las políticas públicas? Simple, hacer lo que tienes que hacer en el momento que tienes que hacer, en el debido tiempo que lo tienes que hacer, y con la gente que lo tienes que hacer. Y eso quiero que sea una política, que empecemos a trabajar políticas deportivas. De largo plazo, para los próximos 30 años. Esto es lo que vamos a hacer en el deporte. Señores, es educación, es cultura, es salud, y si le metes más, es turismo y genera muchísimas fuentes de trabajo. Ve la Chihuahua, ha estado con nosotros. Estoy aquí, tócame, porque no vayan a decir que es un holograma y que estoy en Chiclayo. Y para repetir, no has cobrado en Chiclayo ni un sol. Ni un sol. Transparencia, portal de transparencia.